Peppocon, necesitas cotar... Nooo Cotar con los putos, que se doraba al rato Este es el truco más viejo del libro, así que yo hice esto Ok, vamos pues Estabas por mal amañoso Te dirás experimentado tú solo Ah, no me esperaba esa Pero aún tenemos plata para comprar armas Vámonos Entrando Miren este paladito Miren, ahí vienen Estas bichas pegan o yo, pegan Jajaja Ah, tienes más gente Quien dijo miedo, déjame que me ponga mis platos ahí vienen ahí vienen de nuevo y el duro bueno no jodas y muchas no faltan cuatro y tenemos las zonas vámonos a ver me agarran vaso caso yo me sacrifico aquí uno solo ahí lo viste buena en hola en hola en hola en hola ¡Suscríbete al canal!